Y estamos de regreso con Eber, el nerviosismo. Fuertes declaraciones, fuertes acusaciones. Yo creí que iba a decir con Eber y su madre. No, porque a mí ya me tienen por sangana. Sí, ya van a decir. Y la Fatima no es así. Hasta la Diana. No, gente. Ya te pasó. Yo te asusté. De repente salen así. Fátima, ¿me cambiaste el tema? Dale. Pues sí, Eber. No me cambies el tema, Eber. Ya te pasó el nerviosismo. ¿Y qué te pasó? Rojito se puso. Ya te pasó. Ya te pasó. Ya te volvió dolor normal. El ser en mí. Mira. Yo sé que si, digamos, él me hiciera algo en mí. ¿Con un susto o algo? Ajá. O algo así. O me golpeara y yo me hiciera la... O te puso la pata. Callate. Es como ejemplo. Y yo me hiciera la brava. Y le dijera a él, bueno, ¿y vos qué? ¿Y por qué? No, lo haces llorar. Lo haces llorar. Lo haces llorar. No, no. Bien llorar. Te voy a decir. Pero, ¿sabes por qué chilla? Si una mujer se lo dice, si un hombre se lo dice fuertemente, no llora. Solamente que una mujer se lo diga. No, lo que pasa es que yo vengo de familia nerviosa. Te voy a decir. Ah, no, pero David le dijo algo ayer o ahora. Dijo que no le dijera una palabra que David no le gusta. Él no lloró. Y se puso hasta rojo, se puso. Pero no lloró. Ah, ok. No, lo que pasa es que yo es como que venga y el ángel me diga. Mira, haceme esto. Está bien, hermana. Ahorita voy. Mira, hago eso. Hermano, vení para acá. Ahí viene. Entonces. No, ya estuvo, hermano. No, ya estuvo, hermano. Tengo las palabras. Y a David quizás como que ya. Nostigaste. No le gustan, hermano. No le gusta que le digas. Tengo y... No sé si roqueando. No, pero fíjate que a mí me cae mal que me diga hija David. Que me diga hija él. Ay, sí, a mí también no me guste. Miramos otra cosa. Ay, hija. Entonces yo por esto lo frío. Yo cuando me dicen así siento que a mis hijos. Ay, fruta. No, yo me lo molesto. Papi le dice, no le gusta que le digan papi. Y yo le digo, ¿por qué me dices hija? Y le digo. Entonces a mi papi decime. A todos. Pero si quieres que así le dicen a su, a su. Ay, papi. Ay, papi. No, mami. Para mí es decir, para mí es decir. Para mí es decir. Como papi a mi esposo y mamá. ¿Por le decís marido mío? Yo le digo marido. Yo le digo marido. Y mi macho le dice. Para mí, para mí papi, siento que amigo. ¿No te gusta? Para mí vulgar es parecer a mi pareja. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Porque yo lo castigo. No me gusta. No me gustaría que los carmejeras ven, mami. Ajá, mami. A mí no me gusta. Para mí papi es mi papi. Ajá. Mi mami. Para quienes casi se sienten bien. A mí no me gusta. Es que sí. Por ejemplo, no Roberto. A mí me digan papi. Ay. Porque igual que te pongan. Como digamos que tú subes una foto. Mamita. De Facebook o algo. Mamacita. Mamacita. Y viene tu esposo y te dice. Mami. Ay, se siente como. Como colegita. Cuando yo era joven. Tiempo. Es que la eres de un dinosaurio. Cuando deja la escorra de. Medio mar. Hasta la niña le dijo por qué. Como en la época de las iguanas. Cuando ellos estaban hablando de la... ¿La bici? Sí. Yo me acuerdo cómo andaba caminando con una boina. ¡Ay! ¡Cállese hueco! Ya usted traumado quedó con la boina. Traumado con mi boinita. Traumado quedó ese pobre. Ahí está un Facebook a la izquierda de él. Ya la vi ahí, la tengo. Yo creo que todas las chiquillas están con la boina. Yo, mira Reina, a mí se me hace que... Se me hace que este hueso ha revelado tu foto de la boina. Y la ha puesto en el cuarto. ¿Y saben a dónde la ha puesto? En el cuarto, ¿cómo está abriendo? Sí, pero arriba, cuando le cuesta así... ¡Ay! La boina de la reina. Yo en el tiempo estaba de moda la boina. Sí, en el tiempo sí. Yo me tiraba a mamacita. Por eso me lo conquiste a él. Fíjate que a él no le gustan las cositas. Mis hombreros. Pero en ese tiempo no andabas. No le gustan las cositas. ¡Sí! Por la boina se la conquistó. ¡Sí! No le gustan, ¿cómo le gustan las cositas? Al haber dicho, ahí va el don señor. Sí, ¿qué se va contando? Ah, pues es, una vez me intentó hablar un bicho. Y empezó a mandar un mensaje y yo le contestaba, no me gustaba, le contestaba. Ajá. Ajá. Y me fue, ¿y qué hace mami? Bloqueaba. No le volvió, contestó muy tarde. Lo hacía, lo bloqueó. Yo detesto, detestaba que un bicho le intentara dar a uno y diciéndole, mami, como que si ya uno era... Como la primera vez, como te digo el... De que a veces, no vaya, ¿de qué manera llegaron los supanzadores usados?" No habían strandido, olamazote... Pudiéndola llegar de una manera inaccesiva... Como que a uno de eso le va a decir que le diga que me dijo el verdadero que no conocieron. Me regaló un vaso de agua. Oh, que verdad. Eso me dijo. Agua. Llegó a mi casa. Buenas tardes. Buenas. Yo iba para la Santa Mista. Me regaló un vaso de agua. ¿Y no iba a la abuela? No, porque era para mí. Y allí está con el niño ese de tuntún. Y luego cuando conocieron la carne por primera vez. Fátima hicieron así, mira. Ya conté esa historia ahora. Hubo conexión. Y mira el montón de corazoncitos y maripositas dentro. ¿Verdad? Así sentados no las agarraron. Hoy mi mundo cambió. ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Mirieron esos trincetes! ¡Mirieron el fruto de nuestro amor! ¡Tontún! Y vos cuando conociste a la Carmen, ¿qué fue lo que ella te dijo por primera vez? El palito de limón. ¿Esto de limones ella no? Yo no sé, yo no sé. Y esto fue después ya cuando ella tenía muerto. Mira los videos de Familia Plus que hiciste esto. ¡Mira! 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 Hablando del palito de limón. ¡Dale! Todavía existe ese palito de limón. Ya no, ya. ¡Qué grosso! ¡Cada día! Lo secaste. Lo secaste. Lo secaste, Samuel. ¡No! ¡Se secó el sol! ¡Lo secaste! ¡Lo secaste! ¡No! ¡Muy bien! ¿Sabes qué? ¿Cómo está el troncón? ¡Los secas! ¡Los secas! ¡Los secas! En el campo vive aquí. ¿Vive? ¿Es bonita, Juro? ¿Vive emocional? ¡Los secas! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vamos a cambiar? ¿Qué fue lo primero que tenía? ¿Vamos a irte a ustedes? ¡No vas a saber! ¡Me voy a dormir! Pregúntale a él! ¡Y en el campo no sé lo pasó! ¡Nah! ¿Cómo están poniendo ustedes la vida aquí en el campo? ¡Ay, seguro! Me voy a viajarme por un poteo. Ah, volando agua, dice. ¿Te mediste el palo morro? No, palo limón, niño. Pero el del morro es otra experiencia que tiene. No. ¿Te crees que hay limón? Sí, un solo y olio. Agranda agua. Sí, hola, le dije yo. ¡Ey! ¡No! ¡Fres chocos! ¡Fres chocos! ¡Ey! ¡Ay, Dios, papá! No como vos, que le cogiste olio a Dios como te ha cogido a la mujer. Por play, vos estás abosada. No, no, no. Hablando de eso, Gaby, ¿quién ha vivido su experiencia de cómo ha conocido a su pareja, novio o lo que sea? Iván, ¿la cómo conociste aquí? No, ya lo he dicho un montón de veces. No, ya lo dije. Un montón de veces. ¿Y entendiendo qué dijiste? ¡Gaseosa, digo! ¡Gaseosa! ¡Gaseosa! ¡No! ¿Cómo lo conociste? En la cancha, en la cancha, en la cancha. ¿Cómo un pelotazo que me dio? ¡Epa! Empezaron con ti. ¡Se lo enamoró! 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 ¿Quién le pegó un pelotazo? ¡Kike! ¡Ah, ya sé! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se lo enamoró! 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 No, pero Karikén tuvo su bonita manera de... Sí. Me conocí. Yo a Óscar lo conocí. Bueno... Yo a Óscar desde siempre lo he conocido, pero que me empezó a hablar en la iglesia. Dime. En la iglesia. En la iglesia. Y en el que me empezó a hablar, estábamos hasta aquí luchando por mantenerlo. ¿Cuántos años hicimos? ¡Oh! Pues nada más como de 16 años. ¿Cuántos años? Desde que le di a este vaso de agua, le seguí dando pasos de agua, vasos de gaseosa, de... de... de cuadritos, de... 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 comidita. Todo empezó con ese vaso de agua. Yo desde que le dije cacerolazo a la iguana, le sigo dando cacerolazo, en cacerolazo. No, no. Empezó con un pelotazo y ahí seguimos. No, no. Miráme. ¡Fátima! No. Miráme. Miráme. Agarrá algo. Ay, que con guardas tengo que hacer así, ve. Sí, sí. Agarrá algo. Espérame, voy a decir una pregunta. Dale, dale, dale. Una pregunta pero normal. Dale, dale. Como hombres que son sin locura. Dale, dale. Sin locura, ¿vos cómo cogiste a la iguana? Con un cacerolazo, ¿no? No, Dios. No, no. No, no. No, ese es el que... ¿Mensaje le mandó? Por Facebook la conoció. 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 Un mensaje le mandó la Giovanna, dime. Por Facebook se conocieron. Por Facebook se conocieron. La Giovanna. Vaya, pues otra vez la castilla. Sí, más adelante va a salir la historia de esto. No sé si... Antes que esta serie va a salir la historia de este loco. Una mala palabra iba a decir. De este Walter con la Giovanna. ¿Qué pasa? Que contaste una serie del plus. No sé si va a salir esta o la otra. Dale. No sé cuál. Ahí ya contaron la historia. Ajá, del cacerolazo. Así que nosotros regresamos en un... ¿Está cierto? Sí. ¡Nuevo video! ¡Muy bien!